de las redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, con esta noticia se confirma que efectivamente el PRI pues está pasando por un momento muy malo, sobre todo referente a su economía. Sabemos muy bien que en estas pasadas elecciones pues perdió todas las elecciones a la gobernatura, las cuales pues ellos tenían en diferentes estados y ahora pues resulta que el PRI se dispone a empeñar, así como lo escuchan, a empeñar una de sus propiedades pues para tratar de saldar deudas que evidentemente este partido a través de muchísimo tiempo pues ha acumulado. Pues amigos de esta información vamos a estar hablando en este video pero antes vámonos con el intro y ahorita regresamos a comentar todo esto. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Y tal y como dice esta misma publicación, el PRI se evapora, se van los votos, se va el dinero, se van los militantes. Déjenme comentarles que aquí hace referencia algunos datos en los cuales pues Alejandro Moreno una vez que llega a ocupar la dirigencia nacional del PRI pues para tener una, cómo poder llamarle, una oficina acorde a su importante labor, a su importante presencia, pues hace algunas modificaciones, prácticamente remodeló lo que serían las oficinas nacionales del PRI. Dentro de estas mismas pues resulta que él gastó muchísimo dinero en comprar estatuas caras, pantallas planas de hasta 100 mil pesos y hasta cestos de basura pues bastante ostentosos, ¿no? Obviamente esto debería, debía de presentar pues una imagen del PRI, de lo que representa realmente el PRI y no lo iba a hacer pues con una oficina modesta, ¿no? Sino que algo que fuera acorde a la personalidad de Alejandro Moreno y sobre todo pues en ese momento a la gran presencia supuestamente que tenía el PRI a nivel nacional. Déjenme también decirles que uno de los principales problemas por los cuales es evidente que el PRI nacional pues necesita recursos se debe a que en las pasadas elecciones prácticamente trataron de utilizar la misma estrategia que en muchas otras ocasiones, me refiero a la compra de votos en los cuales pues el PRI hasta incluso en la ciudad de Campeche pues resulta que les prometía a la gente que les iban a pagar dinero obviamente por sus votos y resulta que a la media hora no les cumplieron. En esta misma publicación les voy a mostrar una parte de lo cual pues estoy yo haciendo referencia. Menciona aquí a pesar de la derrota de hace tres años los PRIistas volvieron a aplicar la misma fórmula en las elecciones del 2021. Los militantes de base hicieron campaña sin advertir que contaban con poco o nulo apoyo desde la dirigencia del tricolor. O sea, nos está tratando de mencionar o nos trata de dar a entender de que pues ellos siguieron todavía con la misma estrategia de la compra de votos, de entregar recursos materiales y a la mera hora simple y sencillamente no le cumplieron a la gente. Eso es un indicio de que evidentemente tienen problemas económicos. Podemos indagar en las redes sociales y encontrar varios videos en los cuales hacen referencia a que el PRI estafó a gente, no solamente en estas elecciones, sino en las pasadas, en los pasados comicios de 2015, 2018, 2021. Vaya, desde hace tiempo pues realmente el PRI, podemos mencionar que ha enfrentado los problemas económicos. Entonces aquí de hecho tengo uno de los testimonios a los cuales les hago referencia. ¿Y qué pasó? El PRI va a ser que ayudamos y ¿a qué nos va a ayudar? El PRI nos dijeron que viniéramos a hoy después de las elecciones, supuestamente hay que venir lunes y martes, pero no nos han solucionado nada. Toda la gente está ahí arriba y hasta se fueron los dos que vinieron, ya se fueron por otra puerta de atrás y ahí sigue la gente y no solucionan nada. Supuestamente que hasta el miércoles, que el miércoles nos prometieron lo de la televisión y que con este papel pero no solucionan nada. Ya mejor se salieron por la puerta de atrás los dos, no son pendejos. Bueno, pues ahí está parte de los testimonios, aquí podemos ver este video que dice testimonios de vecinos de Catepec, quienes el PRI no les pagó su voto. Así nos podemos encontrar muchísimos videos. Y ahora sí, vámonos con la nota en la cual yo había hecho referencia desde un principio. Fíjense muy bien lo que publica Sin Línea MX. Mal y de malas en el PRI. Alito Moreno busca hipotecar inmueble del PRI para un préstamo bancario. ¡Wow! Vaya, o sea, nos está diciendo que efectivamente atravesan de una situación económica muy precaria y qué bueno, ¿no? Porque al final de cuentas lo que yo creo la mayoría de la gente quiere es que el PRI pues desaparezca. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta publicación. Pues el presidente del PRI, Alejandro Moreno, no sólo tiene problemas por los pésimos resultados de las pasadas elecciones del 6 de junio. A esto se suma una situación financiera preocupante, pues de acuerdo con la publicación, el ahora dirigente nacional busque hipotecar como si estuviera pues prácticamente empeñando un inmueble de la fragua 4 de la colonia tabacalera según la publicación que hace referencia a esta misma nota. Se trata de una pues una noticia de Forbes. Alito mandó hacer un avalúo del edificio de la fragua número 4 a petición de Banca Mifel para otorgarle un préstamo bancario solicitado. Al 5 de febrero del 2021 el valor comercial del edificio propiedad del Partido Revolucionario Institucional es de 310 millones de pesos. Refiere Víctor Hugo Martínez Flores, director general y representante legal de MAF, Valuación y Servicio. Se concluye que el valor del mercado es el que mejor representa el valor comercial de este inmueble en números redondos y en las condiciones en las que se encuentra. El medio citado señala que el avalúo del edificio propiedad del PRI fue solicitado para conocer el precio comercial del inmueble y el terreno con sus construcciones. También se señala en este mismo reporte que actualmente dicho edificio propiedad del tricolor no se encuentra en operación sino en proceso de restauración y limpieza. Al momento de la visita se aprecia que no cuenta con acabados ni tampoco ningún tipo de instalación por lo que el valor comercial corresponde a un inmueble en obra negra. El edificio cuyo avalúo para solicitud de crédito fue realizado por la empresa MAF, Valuación y Servicio, tiene un valor catastral de 51 millones de pesos. Debido a deudas de las administraciones pasadas, Alito Moreno ha tenido que recurrir a préstamos bancarios para poder cubrir deudas anteriores y solventar nuevos gastos. Cabe recordar que también se dio a conocer que Alejandro Moreno solventió en tiempo y forma una deuda millonaria heredada por Claudia Ruiz Masiu, pero contrató un crédito con Banco Afirme. En 2021 fue contratado con Banco Afirme un crédito de 207 millones de pesos, el cual será pagado a más tardar el 15 de junio del 2023. Y pues bueno, esto o al menos esta publicación, la cual está haciendo referencia a la situación precaria que evidentemente pues tiene el PRI, pues nos menciona en realidad la situación actual de este mismo partido. Ellos pues siguieron prácticamente gastando las millonadas que anteriormente ellos acostumbraban, pues ahora sí que gastar, ¿no? Valga la redundancia. Y entonces cuando se dan cuenta que en realidad ya está muy disminuida su bancada, sus militantes, sus fondos en el banco, pues ahora recurren a lo que nosotros podríamos considerar un empeño de una propiedad. Aquí les voy a presentar, de hecho tengo imágenes de esta misma propiedad a la cual estoy haciendo referencia. Este es el edificio La Fragua número 4. Y efectivamente, ¿no? Podemos ver cómo pues se encuentra en obra negra. De hecho está hasta tapado. Se encuentra esta misma pues prácticamente en lo que sería el monumento a la revolución, enfrente del monumento a la revolución. Ustedes lo pueden ver aquí en el fondo. Y este es el edificio, ¿no? La panorama del edificio de cómo luce actualmente. Bueno, supongo que es actualmente porque de hecho hasta en la publicación menciona que se encuentra en obra muerta o en obra, perdón, es al menos ahí la dirección que nos manda buscando La Fragua número 4. Ahí ustedes en los comentarios me dicen si estoy en lo correcto o no. Y bueno, ya para rematar, también les voy a presentar una publicación en la cual pues llevan incluso una petición de Change.org para demoler las sedes del PRI y de la CTM en Campeche. Ahí le pareció un poco chistoso encontrar esta misma publicación porque resulta que nosotros sabemos muy bien que la licenciada Laida Sansores San Román pues fue la ganadora en la contienda electoral al menos para buscar la gobernatura del estado de Campeche. Con esto se rompe pues todo un podemos decir un lapso de 90 años en las cuales el PRI pues ahora sí que gobernó esta misma ciudad, uno de los principales bastiones. De hecho, Alejandro Moreno, que nosotros conocemos que es el presidente nacional del PRI, pues dejó el encargo de gobernador para irse a la dirigencia nacional y ahora pues todavía se suma este mal resultado que ni siquiera en su propio estado pues pudo retener lo que sería la gobernatura, ¿no? Entonces aquí lo que nos menciona es de que están pidiendo, solicitando que se demuela directamente esta sede del PRI y me parece que, o sea, me parece chistoso el motivo por el cual se lanza esta petición. Si ustedes se dan cuenta, aquí menciona que es para devolver la belleza del centro histórico. O sea, en pocas palabras, el PRI, el edificio del PRI, la sede del PRI aquí en Campeche, lo que estamos viendo nosotros en esta imagen y que obviamente no tiene como una estructura colonial. Entonces, pues dicen que se ve feo, ¿no? Este edificio en lo que representa, o bueno, la situación en la que usted se encuentra en el centro histórico y que por esa condición, pues entonces solicitan que sea demolida. Y esta solicitud se la hacen directamente a Laida Sansores porque ella después que ganó la contienda electoral por la gobernatura del estado de Campeche, ella en uno de sus discursos mencionó que su padre, Carlos Sansores San Román, le había tocado construir durante su gobierno porque su padre, Laida Sansores, fue gobernador del estado de Campeche de 1967 a 1973 y que ahora, pues a ella le tocaba cavar la tumba del PRI, ¿no? Su padre obviamente hace esta estructura del PRI o la sede del PRI en el estado de Campeche y ahora ella gana la gobernatura y pues por eso le dicen que demuela ese feo edificio. Pues la verdad me parece bastante chistoso el hecho de que soliciten sobre todo para que, para devolver la belleza de la ciudad. Efectivamente, ahí no tiene nada que hacer el PRI. Y también, pues ya para terminar amigos, les voy a comentar, les voy a pedir de favor que nos sigan a través de Facebook. Ahorita ustedes nos pueden localizar o buscar aquí en Facebook, en esta misma red social como Hermanos Domínguez BRS Oficial. Ahorita somos 5,957 personas. Estamos a nada de llegar a los 6,000. Así que les pedimos todo su apoyo. Recuerden que pues había, pues nos cancelaron nuestra página anterior y ahora pues estamos dándole difusión a esta nueva página, ¿no? Entonces, ahora sí que les pedimos, les solicitamos que de favor, pues nos ayuden. Ahora sí que siguiendo esta misma, esta misma página, denle me gusta, denle seguir y pues ahí nos vamos a mantener también en contacto. Pues amigos, esta es la información que yo tengo de momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like a este video. Recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos en un siguiente video. Bye, bye.